Las temperaturas extremas que llegan con ellas hacen que debamos ser precavidos y saber qué hacer para que no sufrir los temidos golpes de calor. Aquí te dejo 10 consejos prácticos. Protégete con bloqueador solar. Usa un bloqueador solar con un SPF, factor de protección solar, adecuado para tu tipo de piel y aplícalo generosamente, especialmente en áreas expuestas como la cara, el cuello y las manos. Opta por ropa de manga larga, pantalones largos y sombreros de ala ancha para cubrir la mayor parte de tu piel posible y reducir la exposición directa al sol. Busca sombra. Cuando estés al aire libre, busca la sombra, especialmente durante las horas pico de radiación solar, que generalmente son entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Protege tus ojos usando gafas de sol que bloqueen al menos el 99% de los rayos UVA y UVP para prevenir daños oculares. Edita las camas de bronceado. La radiación ultravioleta de las camas de bronceado puede ser aún más dañina que la radiación solar natural, así que evita su uso. Mantente hidratado. Bebe suficiente agua para mantener tu piel hidratada y saludable, especialmente cuando estés expuesto al sol. Revisa tu piel regularmente. Haz autoexámenes de la piel periódicos para detectar cualquier cambio o crecimiento anormal que pueda indicar un posible problema de salud. Limita la exposición al sol durante actividades al aire libre. Si pasas mucho tiempo al aire libre, trata de limitar la exposición directa al sol y toma descansos en áreas sombreadas. Protégete incluso en días nublados. Los rayos ultravioleta pueden penetrar a través de las nubes, así que no descuides la protección solar incluso en días nublados.